La música no para Hoy el ritmo de la llamada Es la voz de la llamada La música no para Hoy el ritmo de la llamada Yo te esperaré Pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña Bailo sola Ay, 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 ay Si me provoca No te sorprendas Si no miro que estoy loca Que estoy loca Ay, 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 ay Que me quiera, mira Mira, sabe que esto te empieza a sonar Sin complejo me vengo a mostrar Ya déjate llevar Y si te gusta Sin miedo llega hasta el final Pero sin prisa Lo bueno sea te espera Ay, 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 ay La música no para Hoy el ritmo de la llamada Es la voz de la llamada Ay, ay, ay La música no para Hoy el ritmo de la llamada Yo te esperaré Pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña Bailo sola Ay, 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 ay Si me provoca No te sorprendas Si no miro que estoy loca Que estoy loca Pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña Bailo sola Ay, 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 ay Si me provoca No te sorprendas Si no miro que estoy loca Que estoy loca Ay, 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 ay Y si nadie me acompaña Bailo sola Y si te gusta Ya llega hasta el final Ay, ay, ay No te sorprendas Si no miro que estoy loca Que se va a esperar Pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña Bailo sola Ay, 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 ay Si me provoca No te sorprendas Si no miro que estoy loca Que estoy loca Pero yo me vuelvo loca Y si nadie me acompaña Bailo sola Ay, ay, ay Si me provoca No te sorprendas Si no miro que estoy loca Si estoy loca Ay, 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 ay Mueve tú Mueve tú Mueve tú Kimbara Siente el boom Siente el groove Siente Ay, 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 ay Mueve tú Mueve tú Mueve tú Kimbara Siente el boom Siente el groove Siente Ay, 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 ay